Buenas tardes a todos, bienvenidos al taller de Ikebana. Estamos en el marco de la quinta semana colombo-japonesa, en la que es un evento de la Universidad del Valle. Quienes organizan esto es la sección cultural de la Biblioteca Central Mario Carvajal, la Escuela de Ciencias del Lenguaje, el Centro de Lenguas y Cultura, y tenemos el apoyo de la Dirección de Relaciones Internacionales, de la Iglesia de Enriqueo de Colombia, de la Embajada de Japón en Colombia, y de todos nuestros talleristas que con mucho amor vienen aquí a mostrarnos la cultura japonesa de diferentes maneras. Todos bienvenidos, gracias por estar aquí presentes, y esperamos que este taller sea de su agrado. Mañana terminamos la jornada del evento de Semana Cultural con la invasión anime, siempre lo digo de último, pero antes se me olvida y por eso lo digo desde ahora. Y tendremos una programación que ustedes pueden seguir en el enlace de la Semana Cultural. Nuestra tallerista de hoy es la señora Sachiomachida, y ella quiere hacer una corta presentación, y yo les voy a ir haciendo la traducción. Adelante Sachiho-san, bienvenida. Yoroshiko nagaishimasu. Sí,よろしくお願いします. Su presentación, por favor. Buenas tardes todos, yo soy Sachiomachida. Yo no hablo bien español, por eso, Akemi Tensei me ayuda, por favor. Buenas tardes a todos, yo soy, yo nací en Osaka, Japón. El arte del Ikebana lo estudié en Japón. 13 años, yo nací en Japón. Yo nací en Japón, por eso, en Japón. Yo nací en Japón. Y yo nací en Japón, en Japón. Todos se preguntarán por qué vino Sachiho-san a Colombia. El amor, el amor la atrajo a Colombia. Ella se casó hace 13 años, se casó con un descendiente japonés del Valle del Cauca, y por eso vino a vivir a Colombia. Y yo nací en Japón, Hoy espero que todos disfruten este conocimiento, este arte que yo les deseo mostrar, un arte japonés y que deseo compartirlo con todos ustedes. Muchas gracias y bienvenidos a esta, a este taller de Ikebana. Ya, eh, comparti pantalla. Gracias. ¿Todo han escuchado alguna vez esta palabra, Ikebana, Kado? Sí, todos me imagino que hoy están acá porque escucharon que va a haber un taller que se llamaba Ikebana. Por eso todos están enfocados en este taller y en esta palabra. Pero en Japón también se usa esta palabra que dice Kado. Es otra manera de llamar el Ikebana y tiene mucho significado en Japón. En Japón, si ustedes han leído sobre cultura o han escuchado o han visto, esta palabra Do, en una cantidad de arte siempre se usa. Do significa el camino. Sí, todos han visto algunas de estas palabras, me imagino, ¿cierto? En Japón, aquí solo he juntado diez, pero tal vez puedan haber más. Por ejemplo. Por ejemplo, la primera, el arte de arreglos florales de este estilo japonés se llama Kado. Si, todos me imagino que han tenido esa experiencia del Shodo. Nosotros tuvimos ayer en la mañana un taller de Shodo. Este tipo también es con Do, con camino. El arte de la ceremonia del té se llama Sado. También miren que todos estos tienen ese kanji, ese carácter, al final y también es otro camino. Este es el arte de los olores. tienen que la manera de percibir los olores y es un arte que se lleva a cabo en Japón. Y el Kabuki es un teatro japonés. Y el Kendo, que ya lo han visto, el Kabuki no les hablé que se llamaba Geido, el Kendo, el Kudo, el arte con la flecha, se llama Kyudo. Yudo. 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 Muy famoso. Yudo Karate-do. Yudo Karate-do. Yudo Karate-do. Yudo Karate-do. Yudo Karate-do. Yudo Karate-do. Ya conocemos mucho sobre el Yudo Karate-do y hay otra arte marcial que se llama Budo. Todas estas llevan el camino. Ese kanji que significa el camino. Como les decía, este DO nos señala un camino, un camino a recorrer. Esto es el mismo que uno de los mismos que los que más o menos los que más o menos los que más o menos se puede ganar. Este DO, este carácter o esta palabra DO al final de todas estas artes significa que debemos hacerlo, practicarlo muchas veces en el camino. Deben practicarlo, practicarlo hasta que llega a ser mejor. Siempre van en ese pensamiento, en esa filosofía. Practicamos, practicamos, hacemos, hacemos y vamos siendo mejores. El fondo de este camino, de este Do, no solamente es practicar un arte, practicar una técnica, para un arte marcial, no solo es ver la técnica, también hay que ver el interior de cada persona, en desarrollar no solo el cuerpo y las técnicas, sino el interior de cada persona, que vaya volviéndose una persona diferente, que florezca en la vida, que tenga otro pensamiento y un espíritu más fuerte durante su camino en este andar del mundo. Dentro de todos estos encontramos elcado, que es hacer arreglos florales. Ella dice, la palabra literalmente sería sembrar, colocar flores y diferentes elementos naturales, no solo para verlo físicamente y que sea agradable a la vista, sino hasta el corazón debe llegar esta alegría, que florezca mi alma, que florezca mi espíritu para tener una armonía en la vida. Ella quiere mostrarles algo sobre la historia de este arte Kado en Japón. Se dice que hace 570 años entró este arte floral a través del budismo en sus templos o en sus iglesias, no sé cómo le llamaremos acá, de esa manera entró. El arte comenzó así como mostró ahorita esas flores que están al lado del Dios, así comenzó, o sea, era para adornar el Dios de la iglesia como pasa en nuestras iglesias católicas que siempre en la misa, delante están las flores a los lados del santo que esté en ese momento, de Jesucristo o del santo que esté. Entonces, ya con el tiempo, este arte fue pasando a los hogares, a las casas y las jóvenes mujeres que se iban a casar para demostrar que tenían un arte, para hacer las cosas más bonitas, entonces empezaron a estudiar y a realizar ikebanas ya en su vivienda, en su hogar. Sí, ahora ya en el extranjero se ven muchos muchos tipos de arreglos de ikebana, pero siempre es como, aunque sean con flores extranjeras, en otros países, siempre es como la presencia de Japón en estas áreas, en estos países, en estas regiones. Hay muchos, muchos, a la actualidad, muchos floreros o recipientes para realizar estos arreglos, muchos diseñadores han hecho muchos tipos de estos recipientes para hacer más interesante, más bonitos este tipo de arreglos. Y que era, si el ambiente fue cualquier persona que se baita un arreglo que se lasea, de esto siempre, el Ikebana siempre va en la mira de los que estuvieron en mi charla sobre del Lomotenaji, o sea en la mira de hacer algo para que la otra persona esté feliz disfrute de lo que hace uno en este caso va a ser un arreglo de flores, se hace un arreglo de flores en una casa donde haya pero para que el invitado, la persona que va a percibir ese arreglo de flores se llene de alegría, su alma florezca más o menos, esa es la idea que da este tipo de arreglo Si tienen estos sentimientos de ofrecer esa alegría a otra persona, lo puede hacer un hombre una mujer, un niño sin ningún problema siempre que tenga ese sentimiento de agradar al otro Sakiyoza, muy juiciosa le ha hecho una presentación muy interesante del Ikebana y ella ahora quiere hablarle sobre los materiales sobre los elementos, los instrumentos las herramientas que se utilizan para hacer un Ikebana si ustedes tienen todos estos instrumentos ustedes pueden hacer un arreglo Ikebana Kaki es el recipiente sea florero puede ser un plato una taza depende del diseño que quieran hacer donde van a sembrar donde van a hacer el arreglo las tijeras el elemento para cortar son unos tipos ustedes saben que las plantas se cortan con unas tijeras un poquito más fuertes que las que usamos para cortar papel necesitamos una toalla una toalla limpia y el Kenzan nos hablamos ¿está acá? Ah, sí Kenzan entonces el Kenzan lo dejó de último no lo nombró porque ahora les va a dar la información exacta del Kenzan si tienen hojas cualquier tipo de hojas y flores entonces también pueden pueden hacer un arreglo Ikebana Sí, mi profesora de Ikebana me dijo que siempre que haya agua limpia flores limpias y tengamos un corazón muy limpio muy transparente podemos hacer cualquier tipo de Ikebana hermoso Es decir, comenzar antes de que necesitas necesitas para que se que se 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 para poder hacer un buen arreglo tenemos que tener un poco de disciplina y orden, tener todo listo cuando vamos a hacer todo limpio, listo y en orden para no estar corriendo con prisas, con, o sea, algo que me afecte interiormente, yo debo estar tranquila, inspirada, tomar aire para poder comenzar y hacer el arreglo. Como se ha dicho, esto es un camino espiritual, entonces necesitamos estar totalmente tranquilos y en esa disposición. 先ほど言いましたが、肩山です。 肩山はこのように針がたくさん入った重たいもので、 お花をこのように刺して留めるものです。 ここで手に入れるのは難しいと思うので、 健山でなくてもいろいろなもので応用できます。 下のスポンジ、オアシス、エスポンハでもいいし、 このような針金とかでもいいので、 いろいろなものがあるので、 いろんなものを応用してもらったらいいと思います。 はい。 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 実間人は adventuresであります。 このように見えますか。 このような椅子を曲線します。 このように肩甲 Gym,と同様に穴 perfectになります。 僕はありがたぶん decibelなものです。 これはどれで出さずです。 spacecraftから Lynn11が発見、 ここに cagesしないと思います。 することにしていると思います。 このような明大炎治療をすることにも、 延長痢健康 defineです。 No tenemos eso en todas partes, podemos usar esas esponjas, eso creo que tiene un nombre, no recuerdo, oasis o algo así, que venden para los arreglos florales normales y podemos usarlos, o sea, no tenemos que limitarnos a usar un Kenza, tenemos que ser prácticos y buscar y recursivos. Podemos buscar, miren, este tipo de alambres enrollados que también nos van a sostener las flores, entonces no tenemos que limitarnos a tener un Kenzan para ser un Ikebana. Ahora voy a hablarles cómo se van sembrando, cómo se van colocando los diferentes elementos naturales del Ikebana. En Ikebana hay diferentes tipos de escuelas de Ikebana, de clases de Ikebana. Hoy vamos a hacer un estilo básico, un estilo muy sencillo, básico, es su primera clase o su primer taller de esto, entonces hoy vamos a tratar de hacer algo muy básico para que de allí ustedes empiecen a desarrollar más adelante. ¿Qué es lo que se va a hacer? Yo que miramos al momento en que es probablemente, es probablemente un estafo de acerido. Esto es un buen tema. La realidad es como el mismo que se haaktuchando en el camino. Pero es algo así como la gente está escribiendo en el camino. Esta es una sensación que solenamente y se estádio teniendo. Esto es una sensación en la vida. Esto es el ácido del mundo. y otro otro problema es el otro medio de la vida de lo que pasa Para el Ikebana, ustedes pueden ver que no hay un balance, o sea hay un balance pero no es perfecto como si hicieramos dos cosas para que no viniera el viento y lo tumbara o algo así tenemos que lograr un balance y esto es algo muy 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 significativo el podríamos decir una ganancia en el arte japonés lograr un balance que no sea perfecto pero que pueda sostenerse es no de por el nancamó y te mora para la sancancar y ni la tele no va a llevarlo ahí vamos a decir que aquí lo más importante es el sentimiento el corazón de cada persona Cada persona va a expresar en ese Ikebana lo que está sintiendo, cómo se está sintiendo. Por eso se dice que es un camino. Y aquí en este arreglo ella muestra que como pasó ahorita, miren que de un lado formamos como un triángulo y las flores rojas del otro lado también hacen el otro triángulo. O sea, ahí está el balance de este arreglo. Entonces ahora ya vamos a comenzar el, como diríamos, ya el arreglo floral que Zacío va a hacer, entonces ahora ella va a cambiar de la pantalla a el arreglo floral que Zacío va a hacer. A la cámara para ya verla en directo, haciendo su arreglo floral, lo que nos va a mostrar. Un segundo. Mientras tanto les voy contando que en el chat tenemos una estudiante que nos colabora mucho. Si tienen algunas preguntas, van diciendo allí, por favor. Mientras tanto les voy contando que en el chat con 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 el chat. Miren. Ella acá tiene diferentes recipientes para realizar su ikebana, el que ella quiere hacer, y escogió este para hacer el primero. Ella allí tiene un Kenzan rectangular y es pesado y dice para que no se resbale Usualmente él viene con una parte de caucho debajo para que no se mueva en el recipiente liso Pero si ustedes no tienen esa parte de caucho, entonces pueden colocar un periódico Necesitamos algo que evite que se deslice de un lado al otro Sí, entonces ahora Agregamos un poco de agua Primero, ven que no ha llenado el recipiente de agua Primero usa solo un poco de agua y al final si va a completar el agua para que las flores se alimenten allí y tengan su vitalidad Se está imaginando que cómo van a crecer los estudiantes, hacia dónde van los estudiantes, siempre van hacia arriba, el crecimiento de estos jóvenes está pensando ella y con eso se creó en su ikebana Si ven esas flores tiene un poco de agua para que las flores se encuentre en su ikebana Las flores tienen forma de ave, pero si ustedes colocan las flores mirando hacia el cielo van a tener una riqueza, van a mirar hacia el futuro Es como si fueran buscando un norte, si las ponen al revés va a hacer lo contrario Entonces tienen que tener cuidado de colocar las flores hacia lo que ustedes estén inspirados Ella como está pensando en los estudiantes, siempre creciendo, entonces lo va a hacer hacia arriba Ella sincera Ella, a ver el gusto Ella no está nada Ella es el gusto 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 Sí, miren, ella estaba haciendo, las flores también tienen, como las personas tienen un lado más bonito, un lado que es el frontal, ¿sí? Entonces ustedes tienen que mirar con calma, mover la flor hacia un lado, hacia el otro. Así como cuando las personas, ella modeló allí, que modelan, que miran aquí así, un lado o al otro, o me coloco así, de la misma manera las flores, tenemos que escoger el lado que vemos más bonito nosotros para poder empezar a arreglar este ikebana. Y una de las diferencias, ¿l investigated? Una de las diferencias, se preguntarán ustedes, bueno, ¿y eso cómo es? Si aquí hacemos arreglos florales, ¿cuál es una de las diferencias muy importantes? Un arreglo floral nuestro occidental, ustedes lo pueden mirar en los 360 grados, donde se pongan, sí, lo miran alrededor y van a ver el arreglo floral. El ikebana es diferente, el ikebana se mira de frente, así como nos tiene ella ahora, nosotros enfocando, nosotros vamos a ver el ikebana de frente, esa es la importancia de este arreglo. ¡Suscríbete al tránsito! ¿no es verdad? Pero lo que quiere mostrar el Ikebana, la especialidad del Ikebana, ustedes van a mirar que entre flor y flor hay un espacio, esa es la belleza del Ikebana, de que no vamos a llenar como nuestros arreglos, que entre más flores metamos que no se vean espacios porque rellenemos eso, no, el Ikebana es lo contrario, ese espacio entre flor y flor, ese espacio no hay que llenarlo porque ese es el espacio de la vida, nosotros nuestra vida no la tenemos toda llena, tenemos espacios, tenemos momentos entre uno y otro. Ah, yo ahorita me equivoqué diciendo que nosotros estamos viendo el frente, no, ella es la que está viendo el frente, ¿sí? porque para poder mostrarlo, ella tiene que mirar el frente, entonces ella dice que ahora ella está al frente del, la, la, Sakyosang, nuestra tallerista está haciéndolo de frente y luego lo va a girar para que nosotros lo veamos de frente, ¿sí? Entonces, ella está haciéndolo de esa manera. Si ya ven allí, ya tenemos la forma de triángulo, ¿cierto? La que ella nos hablaba desde el principio, ella cortó las, las flores de manera que formemos un triángulo. Ahora está rellenando los espacios con las hojas, los espacios y las formas. En Japón los números pares no se trabajan con ellos, podríamos decir, ¿sí? Usualmente, yo he pensado, eso es una conclusión mía, los números pares siempre van a terminar en cero, o sea, la vida no es paro, para mí. Yo lo he tomado así, mi filosofía es así, la vida no es cero, entonces por eso es que los japoneses nunca trabajan con dos, cuatro, sino siempre con números impares. Aquí en el Ikehána, si han visto, hay tres, tres flores, ella va a trabajar las hojas de la misma manera. Y entonces, el submenín, el submenín, el submenín, el siguiente sub, ¿sí? Eso se puede seguir más rápida? cañita de dios siempre en este tipo de arreglos hay un arreglo vertical una triada nos dice aquí el señor ross en berlusia un arreglo vertical va a haber uno en el otro más pequeño y en otro ángulo que sería el siguiente y hay otro que ella lo va a hacer con un tipo de flores para darle como una alegría y una 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 aristosidad a este arreglo y en contra esta flor si la ven que tiene uno no es Es completamente derecha, pero tiene una inclinación, ella de la naturaleza, ella no la ha hecho, y entonces ella quiere aprovechar eso, es como si esa flor estuviera al lado de una persona como recostándose, como pidiendo cariño, como siendo mimada, entonces buscó la mejor forma para eso. Y entonces, esto es todo bien, pero hoy en día estamos en Colombia, así que es un poco hermoso, así que es un poco hermoso, así que es un poco hermoso, así que es una hermosa flor blanca, se llama Estrella de Belén, nos cuentan allí, y ella quiere, estamos en Colombia, estamos en un país muy alegre, muy vistoso, entonces ella quiere, con el rojo, con claveles, dar esa imagen, esa vistosidad, de que estamos en Colombia. Miren que ya ya terminó el Ikebana, miren cómo está bien mirada, miren qué lindo, sí? Sí, para notar la belleza de un Ikebana tenemos que mirarlo desde el recipiente donde se comenzó, desde el recipiente donde se comenzó. Miren cómo se inspiró con esas flores y todo, miren que las flores superiores van, ellas van, van buscando un futuro, van buscando vida, van hacia arriba. Luego, las flores blancas es el apoyo de esas flores, de esas personas, sí, que van buscando y serían los padres, los familiares que están allí apoyándolos. Y necesitamos fuerza, necesitamos energía, entonces ahí aparecen las flores rojas, los claveles rojos, dando esa energía a toda esa humanidad, a esa población joven, juvenil, que quiere ir hacia adelante y la energía es el rojo de los claveles. Sí, entonces vamos a ver. Como pueden ver esto va más allá, esto va más allá de sembrar flores o de hacer arreglos, esto tiene un sentido más más espiritual, sí? Entonces, ya tenemos la primera red. Entonces, ella quiere usar un color de otoño, más o menos de ese color que ella está usando en este recipiente. Miren que el Kenzan, ella está usando un sol, y una luna, ¿sí? Aunque ustedes crean que no se ve, porque está al fondo en Japón, eso debe ser muy significativo. En Japón sí se ve. O sea, todo tiene su magia, tiene su espíritu, tiene su valor dentro de un arreglo. Aunque esté debajo, sí se ve y se siente. Entonces, ya está listo. Entonces, yo empiezo a ver, ella en ese momento de utilizarlo, tiene que empezar a mirar cuál es el lado mejor del lirio. Sí, ese está bonito, el que está abierto, pero va a ser más bonito si se coloca algo que todavía no está completamente abierto. O sea, ella quiere hacerlo hoy el arreglo con ese, con el que apenas está abriendo. Hacerlo el principal, ¿no? La perfección en Ikebana no existe. No existe la perfección, no existe el que sí es y el que no es. Todos son válidos. Depende el sentimiento de cada persona. ¿Cómo está su corazón? Ikebana no es adornar, sino poder, es que no encuentro un sinónimo de Ikero. Sembrar, poder colocar esa flor en el lugar que yo quiero. Ella dice que su sentimiento hoy es que hace mucho calor, ¿no? Hoy ha hecho mucho calor, el clima está de esa manera. Entonces, ella ha visto en esa flor amarilla el señor sol. El sol del universo, ella lo está representando en esa flor amarilla. Ella, el año pasado estuvo en la Universidad del Valle haciendo el taller. Ella fue la que nos llevó el taller de ceremonia del té osado. Y ella tiene la imagen de que vio a muchos estudiantes en ese día soleado debajo de los árboles, descansando, cubriéndose del calor, de ese... O sea, estaban muy relajados debajo de los árboles. Entonces, ella está viendo esa imagen y por eso está ahora colocando, está sembrando estas flores. Ahorita que lo veremos de frente, tengamos pacientes. Ahora, hay dos plantas. La principal es de 2 plantas, pero la planta tiene muchas flores. Así que, en este caso, hay muchos capullos que están alrededor de la flor. Eso no importa, en Japón también eso es válido, ¿no? Que no solo tiene que ser una flor, es muy abierto, ¿no? Sí. Sí, Sancho, se ha hecho mucho con... Y Sancho, se embumina en los... Ahí se sonjura. Sí, ella está dando la explicación de en qué se inspiró para hacer ese arreglo, ¿sí? Ella dice que los capullos van hacia arriba, pero están apoyados de la flor amarilla abierta que esa le da la energía. Ese es el empuje de esos capullos. Y debajo de todo ese sol, ese radiante que estamos viviendo, están las kawai, las lindas, las lindas flores rosaditas, rojas, que serían los estudiantes, el símbolo de los estudiantes debajo de un gran árbol en Univalle, en la Universidad del Valle, el cual está cubriendo ese sol resplandeciente de un día como hoy, de un día de otoño como hoy, en Cali. Esa es la explicación de... Esa es la explicación de... Esa es la explicación de... A pesar de que, si ven el balance de este arreglo, es diferente la derecha con la izquierda, ¿cierto? Sí, pero esa es la gracia, ese es el sentido del Ikebana. Lo que yo les decía, no hay nada perfecto. Balance, lo único sería cuando yo no sé qué, estaremos pesándonos, pesando dos cosas. Pero aquí no hay un balance perfecto. Y ella había dicho que todo iba hacia adelante, ¿cierto? Pero, sin embargo, ha colocado una flor rosadita detrás, de la rojita, ¿cierto? ¿Para qué? Porque también eso nos va a dar apoyo, nos va a dar apoyo. Es como si estuviéramos viendo la vida, ¿sí? La vida de un día. No solo es lo que... De aquí para adelante, siempre detrás tenemos un apoyo. Entonces, ella por eso se creó esa imagen y colocó una flor detrás. Miren la, ¿cómo diríamos? La belleza, lo que insinúa, ¿no? Ella dice, no, no tiene que verse toda entera. Solo que se muestre una puntita, eso, un pedacito, ¿sí? Eso me da mucha imaginación. No tengo que mostrar siempre la flor entera, sino que tengo que tener ese sentimiento, ese sense, ese de dejar algo que nos ponga a pensar más allá. ¿Qué será que viene? Lo dejo escondidito. Así es esta imagen de este Ikebana. Ya, estos son dos tipos de Ikebana japoneses que ella nos ha querido mostrar, pero ahora, como todos hemos hecho... ¡Ah, Sakura-chan! ¡Konichiwa! Ayudante. Mi ayudante. La hija, la hija es su ayudante. Sí, y Sakura-chan le dio pena. Tranquila. ¡Sakura-chan! ¡Konichiwa! ¡Konichiwa! ¡Kikunata! ¡Qué grande! ¡Qué bueno verte! ¡Qué linda! ¡Akemi-san! ¿Hace tiempo? ¿Hace tiempo? ¡Hace tiempo! Ahora, como ella quería mostrarles un arreglo en los que todos podamos hacerlo, ¿cierto? Que sea práctico, entonces por eso ella había colocado esos materiales. Ya, más... Entonces, yo aquí siempre trajo un jugo de jugo de jugo de jugo. ¿Qué tal? Ella trajo hoy un vaso común y corriente de los que ella toma jugo en casa. Sí, un vaso que todos podemos tener en casa. Puede ser de vidrio, de metal, de lo que tenga. Para que todos podamos hacer un Ikebana. Hoy, como el Kenzan es muy difícil, entonces vamos a usar este pedacito, este pedazo de papel aluminio que podemos conseguir en cualquier parte o tenemos en casa. Sí, entonces cada uno tiene a su alrededor las flores que quieran, lo que quieran tener, que tengan a la mano, pueden tenerlo listo para comenzar a hacer. Sí, vamos a usar las flores. Vamos a usar las flores. Ella está escogiendo, no crean que ella tiene eso, de lo que está viendo uno va escogiendo, por eso uno puede salir del jardín de la casa, al del vecino le pide permiso y va y coge unas flores, pero le pide permiso sin ir. Miren esas flores que ella tiene, las tienen en la puerta de la casa, entonces ella fue y las cogió. Cualquier tipo de plantas que ustedes encuentren, podemos hacer un ikebana. Es que, ya, me he, me he, me he, me he. Bueno, ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya ya, ya. Si, además de papel aluminio podemos hacer con ese tipo de hojas que tenemos en casa, hojas de las plantas, la hacemos como un rollito, le ponemos una grapa y lo colocamos en el vaso o en el recipiente que tengamos y también ahí podemos sostener las flores que vamos a hacer en este Ikebana práctico de casa, que podemos hacer en cualquier momento. Entonces el aluminio lo cortamos más o menos en doble, que quede del alto, que quepa dentro del recipiente que vamos a utilizar. Entonces con la mano vamos envolviéndolo, le vamos dando vueltica, hacerlo así como un rollito, un rollito que quede hueco en el medio. Y ahora les voy a mostrar cómo queda. Y ahora les voy a mostrar cómo queda. Lo hacemos de esta manera, que queden espacios entre el rollito, o sea que queden varios espacios para que nos den diferentes opciones de colocar las flores. No tiene que quedar cerrado. Debe quedar más o menos del tamaño del alto del recipiente, ella le quedó un poquito alto, entonces lo desenvolvió para hacerlo más bonito. Para que no se vea al final del arreglo. Esto es muy bonito, pero hoy no se vea el color de la parte de afuera, lo cubre y ahí solo se ve el verde de la hoja. En ese momento, ya cuando tiene esa base, le mete, le agrega, le echa un poco de agua. Ella ahora tiene clave, tiene unas rosas, tiene ese, ¿cómo es que se llama? De ángel, no sé qué de ángel. Y dentro de todas esas, va a escoger cuál va a ser su flor. Geráneo, sí. Ese es geráneo. Va a ser cuál va a escoger su flor principal. Vale. Vale. Le pareció la rosa la más bonita, entonces va a decidió. Sí, entonces, ahora tengo una mujer que está aquí, entonces, la mujer y la madre, con 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 la madre. Y entonces, es como si se están encontrando después del estudio de la niña. Esa imagen la tiene en la cabeza. Ella tiene que buscar dentro de esos espacios que quedaron del papel aluminio, en dónde va a colocar para que no se caiga. Sí, primero dice que lo va a colocar en el centro. Sí, al principio, tal vez se van a caer, pero ella va ubicando y después, no sé, se van a sostener. Y ahora, la segunda flor, la que ella llama la hija, la va a meter en otro de los círculos que quedó. No, no meterlas todas porque se van a recargar en uno solo, entonces ella las va metiendo, las va alternando para poder llevar, que al final el balance sea mejor. Ella colocó una hoja bonita detrás y cuando ya la colocó, se dio cuenta que hay unas hojas que están haciendo, no están haciendo su trabajo. No dejan ver lo que ella está haciendo, no dejan ver lo que ella está haciendo, entonces las corta. O sea, tenemos la capacidad o la libertad de cortar lo que no nos sirve para mostrar lo que quiere. O sea, vamos a hacer esto. A, no leo. Es que muchas horas. O sea, bueno. Es que no se va a hacer. O sea, digo, otra cosa. Y ahora vamos a hacer. Te lo que más está haciendo. para ir acuñando la flor, la flor principal que ella quiere que le quede así. Sí, así. Y luego, esto es un poco difícil, así que se va a hacer un poco más fácil, así que le hace falta más energía, más luz. ¿Sí? Entonces va a colocar un clavel rojo que le va a dar viveza a ese arreglo, le va a dar más luz, le va a dar más variedad. Esto, como,ちょっとこれに,これよりも小さいもので,これ,これでも十分に,はい. Sí, sí, entonces coloca ese capullo y ya ustedes acá tienen lo que ella quiere mostrarnos. Sí, ahí,こんな感じですね. ¿Puっと押れるかな? Sí. Sí,こんな感じかな? Más o menos esto es lo que ella quiere mostrarnos. O sea, ya en la realidad uno puede ir acuñando la flor grande, es bastante grande, ¿no? Pueden ser los tallitos, los tallitos que hemos cortado, cualquier cosa que podamos acuñar. Si es natural, mejor. Entonces, allí ya tenemos, eh, uno de los ikebanas que podemos hacer en casa en cualquier momento. Ella quiere hacer otro, con otro vaso. O sea, como ven, los materiales son bien, bien simples, bien caseros. Ah, con la hoja, con la hoja. Estrella de Belén es que se llama la flor, sí. Sí, con el agua. Sí, ahí miramos una. Entonces, ahora envolvió una flor, perdón, una hoja. Y ahora, ¿cuál es? 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 Sí, ella tomó una hoja larga y la envolvió para que le dé los espacios entre uno y otro, cómo diríamos, el círculo? Ese, ese, ese se forma como un espiral. Miren que le gusta esa porque tiene una curva. Nosotros siempre queremos todo derecho y ¿por qué no es así? No, para ella es muy, muy interesante, muy llamativo que la flor tenga forma de curva. De esa manera va metiendo las flores dentro de esa espiral de la hoja que ella había puesto al principio. ¿Cuál es? 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 Con un iquebana ya armado. Fíjense, que forma el triángulo, en donde está el verde, una flor principal, la secundaria, y por allá, al fondo, coloca una pequeña que se asoma, da una insinuación a algo lindo. ¿Sí? Lo completa con el verde de las hojas, de los geranios. Geráneos. Ah, con la, eh, ちょっと急ぎました, con la 感じ de, ay, minasamo, dozo, ikebana o misica ni, tanoshin de mi teください. Oh, Sachi-o-san, que lindo, muchas gracias, muchas gracias. Sí, de esta manera, de esta manera, ella dice que cualquier persona puede, con esos sentimientos, puede hacer un ikebana, y mire que lo ha hecho muy rápido, ella está afanada por el tiempo, yo le digo que no se preocupen los japoneses, y yo, entre otras cosas, siempre me afano por el tiempo. Pero miren que lindo quedó un arreglo floral casero, pero recuerden, antes de las flores, las hojas, las ramas, siempre tenemos que llevar el corazón, el corazón, esto es un arte de corazón, de sentimiento. ¿Sí? Entonces, eh, están preguntando, si hacen las preguntas así de rápido, yo no veo, están preguntando si hago las hojas y las flores en origami, pues el origami sería otro tipo de papel, y entonces no van a estar vivas, ¿no? Puede hacerlo, sí, pero no van a estar vivas esas, esas flores. Pero, si en origami ojas, si no es origami, si no es origami oasis, es esponja, ¿te acuerdas? Sí, en un oasis o una esponja dice ella dice que puede ser buena idea, sin que se moje el papel del origami pueden hacer un ikebana de origami, eso sería una buena idea. ¿Qué más aquí están diciendo? ¿Cómo es la forma de hidratación? No pasen tan rápido. Por medio del Kenzan y cuánto puede durar un arreglo floral con este elemento. Bueno, eso depende. Sakiyo-san, ¿dónde ocurre el mozo? ¿O hana? Sí, ¿y qué hana? Ah, eso es lo que se trata de la温ida y la hana. Sí, eso depende, por supuesto, del clima, en qué estación estamos. Recuerde que estamos en una estación cálida. Pero ya dice que, por ejemplo, en Japón, en invierno pueden durar tres, cuatro semanas, ¿sí? Más o menos un mes, ese tipo de arreglos. Entonces, todo depende de la hidratación por medio del Kenzan. Hidratación por medio del Kenzan, no. El agua está sobre el Kenzan, ¿no? El agua cubre el Kenzan y entonces ahí como el Kenzan, las puyitas, la planta, la flor va allí metida. Entonces, de esa manera se hidrata, ¿de hecho? Pero, ¿demos, ato, demos, o miso, iremos? Sí, iremos. Nosotros no vimos, pero ahorita, Sakura-chan, ella, al fondo, ella primero había, Sachio, nuestra tallerista Sachio-san había echado el agua hasta la mitad. Pero yo me di cuenta que la niña pasó al fondo con un recipiente y le llenó, ¿sí? Ella lo llenó hasta, no tienen que botarse el agua, por supuesto, ¿no? El agua tiene que cubrir el Kenzan para que la flor, como está debajo del Kenzan, tenga siempre agua. Yo le pregunté, yo le pregunté, ¿qué pasa? Porque el agua se va secando. Entonces ella me dice que, diario, hay que estar echándole agua y si las flores o las hojas se van secando, entonces con una tijera las vamos cortando. O sea, es un arreglo que podemos ir modelando. Sí, sí. Las flores no tienen las hojas, las hojas, las hojas se van secando, entonces con una tijera las vamos cortando. Sí, como es la vida, siempre tenemos que ir ayudando, ¿no? Las flores siempre van a atender a ir inclinándose, entonces nosotros las ayudamos, la vamos rotando, la vamos moviendo para que la flor siempre vaya teniendo a diario para que tenga un, una buena crecimiento, una buena vista. Jenny Delgado Sánchez dice, Sanchio San también está hermosa, gracias. Ay, muchas gracias. Jenny Sánchez. ¿Qué más? ¿Qué forma de los arrones es preferible utilizar para los arreglos y qué van? ¿Dónde? ¿Qué es lo que se puede usar? ¿Qué es lo que sea? 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 No hay una forma específica. O sea, primero que los recipientes especiales para el que van no los encontramos aquí, pero ustedes pueden buscar el recipiente que tengan a la mano, el que encuentren en un almacén. Todos esos son válidos, no hay una forma exacta ni una medida exacta. Recuerden que todo esto viene de adentro, entonces no hay una medida exacta para este tipo de arreglo. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, Saquio-san. ¿El Ikebana siempre es con agua? Sí, sí, siempre es con agua. Yo no entiendo esa pregunta, qué pena Rosenberg de eso de la triada, no sé de quién me habla, yo no la entiendo, así que yo no se la podría hacer a Saquio-san. Si usted me explica, tal vez podíamos decirle algo. ¿Alguien tiene otra pregunta? Diana, ¿me ayudas por favor si hay otra pregunta? Hermosos, ¿qué arte y profesionalismo de la señora Saquio? Muchas gracias por este espacio. Gracias, Saquio-san. Todos están dando su agradecimiento. Tuvimos alrededor de 70 personas conectadas. En un momento llegué a ver 70 personas. Arigato. Cuando estaban explicando de las flores, mencionaba que estaba bien con que no fueran pares y decían que tres flores servirían. Creo que a eso se refería. Ah, sobre la triada. No sé si hay, creo que no hay ninguna otra pregunta. Diana, ¿nos colabora? ¿Se pueden hacer arreglos solo con plantas, Saquio-san? Ah, Ikebana no es con plantas. No se puede poner en plantas. Plantas es con bonsai. Sí, ella dice, me imagino que la pregunta es con plantas, con matas, ¿cierto? Ella dice que en Ikebana no se hacen con plantas. O yo no sé si la pregunta era con solo verde. No sé, no entiendo. O sea, con plantas no se hace Ikebana. ¿Qué es Bonsai? Bonsai y Ikebana son también違os. Sí, se podrían hacer en bonsai si es con plantas, pero en Ikebana no. En Ikebana apenas son flores, tallos, hojas. Ese tipo de elementos. Y este 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 tipo de elementos. Además, además, no solo importante las flores y los elementos, sino el recipiente. Ese también tiene un significado muy profundo. Señora Saquio, ¿ha hecho arreglos con pétalos sueltos? ¿Siempre tienen que ser mínimo tres flores para formar el triángulo? ¿Qué es Bón? ¿Peta los? ¿verdad? ¿Peta los? ¿Vara? ¿Peta los? Qué transparentes. ¿Vara? ¿Vara? Sí, solamente se puede ver un poco. ¿No? No, 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 no. ¿No? No, 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 no. ¿No? No, 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 no. Luego va a tener el video y ya uno podrá, yo también veo porque hay veces uno no se da cuenta, ¿no? Gracias, gracias, me encantó, felicitaciones. Gracias a ustedes que estuvieron allí pendientes del taller de Saquio San. Gracias, muchas gracias, Saquio San. Siempre agradecida. Gracias. Yo también estoy muy feliz. Y muchas gracias a todos. Gracias. Ya escucharon, ella está muy feliz porque pudo mostrarles a ustedes todo este arte. Y bueno, nos veremos el otro año Saquio San con otra cosa diferente, con algo. Gracias. 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 Hasta pronto. Bye. Diana-chan. Diana-chan, onegai. Bye. Gracias.